A Cristian yo siempre le digo, ¿por qué haces escándalo cada vez que sale? ¿Por qué haces escándalo cada vez que sale? Verónica Castro habla de los escándalos de su hijo Cristian. Sin pelos en la lengua, una vez más, la famosa actriz de telenovelas se encuentra bajo el Ojo de la Tormenta, pero esta vez causó polémica luego de confesar que sufre mucho por los escándalos que protagoniza su primogénito. Dijo, pero ya son varias. Me ha sacado el corazón varias veces. No, no, no. No tiene, pero ese es un loquito. Quiero que salió a su papá así, porque yo soy loca, pero no tanto. Aunque había estado alejada de los medios por un tiempo, Verónica Castro reapareció durante una entrevista con Galilea Montijo. Rompió el silencio y habló sobre esta realidad que vive su familia. Dice y dice cierto, porque si no le sueltas algo así divertido o chistoso o picante a los periodistas, pues, ¿cuál es el chiste? ¿De qué hablan? Y es que al parecer a la ex de Manuel el Loco Valdés le ha parecido un poco difícil ser madre de Cristian Castro, ya que las declaraciones que ofrece el cantante la han mantenido al filo del sillón, pues está acostumbrado a salir con cada ocurrencia cada vez que la prensa lo aborda. A Cristian yo siempre le digo, ¿por qué haces escándalo cada vez que sales? ¿Por qué dijiste esa barbaridad en el programa con ustedes? ¿Te acuerdas lo que dijo? Y luego de repente en el sayote también le digo, ¿y qué haces en esa? Allí, enseñando en esta foto. En el sayote. En ese sentido, la mexicana reveló que ha sufrido mucho porque de repente aparecen personas que ni siquiera conocen haciendo algunas afirmaciones sobre su vida. Pero, ¿le afectan todas estas controversias al intérprete de Lloran las Rosas? Todo parece indicar que no, pues así lo dejó claro su madre, quien afirma que el también actor tiene un don para desprenderse de todo. Yo la sufro mucho. ¿Sí sufro? Sí, 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 sí sufro porque de repente sale gente extraña y dicen, a mí me dijo, me hizo, no sé qué, y digo, ¿y esta de dónde es? ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó ahí? Mamá, no te hagas caso a nadie, mamá, tú no. Él sí se desconecta. Tiene un gran dominio de eso. Se desconecta. Él sí. ¿Le vale lo que dijo? No, él no tiene redes. La pregunta que muchos se harán es si Cristian disfruta con tanta polémica, y de acuerdo a las palabras de la famosa actriz, todo parece indicar que así es, ya que el también actor parece ser de los que piensa que si no da de qué hablar, no tiene chiste ser famoso. ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues. El equipo de Me Gusta. Gracias.